¿Qué tienen que ver la energía y la pobreza? Imagina que no tienes energía eléctrica por una hora, por un día, o por una semana. En América Latina y el Caribe, cerca de 20 millones de personas no tienen acceso a electricidad. Nunca. Como Marcia, que vive en un pueblo remoto del Amazonas. Para ir a la escuela, tiene que navegar este río. Y cuando llega a clase, no tiene electricidad. Un esfuerzo muy grande que hace que muchos niños y niñas abandonen la escuela. La electrificación rural impacta directamente en este ciclo. Cuando llega la energía, el abandono escolar se reduce. Y a su vez, la escolarización está asociada a menos trabajo infantil. Y contribuye a romper el ciclo de pobreza, especialmente en la población rural. Por eso, la energía tiene mucho que ver con la pobreza. Y por eso también en el BID hemos acompañado a los países a diseñar programas de acceso universal a la electricidad. Para que otros niños y niñas como Marcia puedan seguir estudiando, creciendo y soñando un futuro mejor. ¿Quieres saber qué puedes hacer desde tu país para colaborar con este esfuerzo? Visita blogs.iadb.org barra energía barra es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!